Tras horas de incertidumbre e intensa búsqueda, la policía confirmaba los peores presagios. No hay ninguna razón para creer que el cuerpo encontrado no es el de Lane Graves, admitía el sheriff del condado en rueda de prensa. Una terrible noticia para los padres del pequeño, testigos de la tragedia, que ya han identificado el cadáver rescatado de esta laguna como el de su hijo de dos años, el pequeño Lane, que jugaba en la orilla de este exclusivo resort en el que la familia pasaba unos días de vacaciones. De repente, un caimán atrapó al niño entre sus fauces sin que el padre pudiera evitar que el animal se lo llevara hacia el agua. Vamos a seguir buscando para asegurarnos de que capturamos al cocodrilo, han explicado desde la Comisión para la Conservación de la Vida Salvaje en Florida. Por su parte, los responsables del parque dicen estar consternados por el suceso, que matizan no es usual y han cerrado todas las playas y embarcaderos de sus complejos hoteleros.